Hola, ¿qué tal? Les saluda Iris Castillo, es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con las noticias más destacadas a esta hora. Más de 47 mil nicaragüenses emigran a Estados Unidos en el primer año del parole humanitario, la tabla de salvación de quienes huyen de la crisis que azota a Nicaragua desde el año 2018. El parole humanitario se volvió para más de miles de nicaragüenses la opción más viable de salir de Nicaragua. Se calcula que más de 47 mil pinoleros hasta noviembre del 2023 migraron a Estados Unidos, donde podrán vivir y trabajar hasta por dos años gracias a ese programa. Dicho programa, que promueve la migración de forma regular, cumplirá este viernes 5 de enero del 2024, un año de ser extendido para nicaragüenses, cubanos y haitianos. El parole ya existía, pero solo estaba disponible para ucranianos y venezolanos. Sin embargo, ante el aumento exponencial de la migración de los primeros tres países, las autoridades lo ampliaron, siendo Nicaragua el país con menos demanda del parole. Cabe señalar que, estando ya en Estados Unidos, el proceso es complejo, por los tiempos de espera de los permisos de trabajo y el costo de los mismos, por lo que los mismos migrantes recomiendan irse preparado, ya sea con algunos ahorros o préstamos. Dos obispos, trece sacerdotes y tres seminaristas se traducen en la nueva ofensiva represiva contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Las nuevas fotografías del obispo Rolando Álvarez, divulgadas ayer martes tras la exigencia de liberación por Estados Unidos, se da en un contexto de mayor represión contra la Iglesia Católica, donde el régimen sandinista actúa sin piedad, pues ante los ojos del régimen cometieron la falta de orar por el obispo Álvarez, preso desde hace más de 515 días. Hasta este miércoles, el conteo de religiosos apresados y desaparecidos por la policía se cifra en 17, un obispo, trece sacerdotes y tres seminaristas. La más reciente detención se reportó la noche del martes. La víctima es el seminarista Francisco Castiblanco, quien cruzaba estudios en el Seminario Mayor de la Diócesis de Esteli. Y en el plano económico, el pacto entre Nicaragua y China entra en vigor y le permitirá al país centroamericano adquirir más deuda y tener acceso al mercado asiático con cero aranceles. Nicaragua rompió relaciones con Taiwán hace dos años y la restableció inmediatamente con China. Ahora ambas naciones han iniciado a implementar un pacto de libre comercio que le permitirá al país centroamericano tener acceso al mercado del gigante asiático con arancel cero. Desde entonces a Nicaragua ha llegado buses chino y han inaugurado tiendas de productos chinos en la capital managua. El acuerdo permitirá también que en el paso de 5 a 10 años, el 91% de todos los productos de exportación queden con arancel cero. Según información que el gobierno de Nicaragua publicó en los medios oficiales. Lo que queda claro es que Nicaragua inició el 2024 con una deuda externa histórica que alcanzaba al cierre del 2023 los 15 mil millones de dólares y serían los nicaragüenses quienes tendrían que seguir pagando a los proveedores internacionales una millonaria suma de dinero que el régimen no para de inflar, según aseguró el experto en economía y migración Manuel Orozco. Cruda realidad, cada hora hay un homicidio en Costa Rica, el segundo hogar de los migrantes nicaragüenses. Los asesinatos ya alcanzaron un récord histórico en Costa Rica, el segundo hogar de los nicas migrantes, a la vez que el baño de sangre producto de una guerra entre bandas narcotraficantes con sicarios profesionales y adolescentes metidos en el negocio de las drogas, se extiende prácticamente a todo el territorio. Cabe destacar que a 15 días de que terminase el 2023, Costa Rica estaba a un paso de los 900 homicidios. La ola de delincuencia se mantendría en la cúspide en el 2024 si no hay un cambio en la legislación que facilite enviar a prisión a los sicarios, advirtió el presidente Chávez. Sin embargo, aplicar una política de mano dura contra el narcotráfico y los homicidios no es tan sencillo en Costa Rica. De acuerdo con varios diputados de oposición quienes aseguran que el país debe de garantizar el debido proceso penal así como los derechos humanos, algo totalmente diferente a lo que ocurre en El Salvador, donde el mandatario Bukele no tuvo piedad contra las maras y restableció la seguridad en ese país que por décadas estuvo de rodillas ante la delincuencia. El año 2023 fue el año más triste para los migrantes nicaragüenses. Cerró con más de 155 pinoleros fallecidos en los Estados Unidos, cuatro en la última semana. La Navidad y Año Nuevo son motivos de alegría para muchos, pero ese mismo júbilo no lo comparten familiares cuyos seres queridos murieron en Estados Unidos y no es para menor ya que el 2023 cerró con más de 155 muertes de migrantes nicaragüenses que perecieron en diferentes circunstancias en busca del sueño americano. De acuerdo con la organización Texas Nicaragua Community, en la última semana de diciembre se registró el fallecimiento de cuatro con nacionales en Estados Unidos, tres de ellos por causas naturales. Las causas principales por los decesos han sido accidentes de tránsito, homicidios, femicidios, sobredosis de droga y suicidio por problemas de depresión. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Me subo con ustedes, Siris Castillo, y nos vemos en una nueva edición. Edición.